Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, en este vídeo vamos a hablar con respecto a algunas noticias del mundo del VL, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo. Comenzamos con una gran noticia, el día de hoy se liberaron estas imágenes de este nuevo proyecto al cual muchos fans están esperando, la serie de las chicas Mil y Log, una serie GL a cual muchas personas están esperando con bastante emoción porque en sí Mil y Log tienen una hermosa química, así que bueno, ustedes cuéntenme qué opinan, aquí les dejo estas primeras imágenes de las grabaciones. Bueno, ahora hablemos de la serie BL, Moonlight Chicken, les comento de que el día de ayer hubo unas premiaciones en la cual la serie de Lear Mix, Moonlight Chicken, ganó, ganó en una categoría la cual sería Mejor Programa LGBTIQ Hecho en Asia. Realmente esto alegró el corazón de muchos y muchos fans, ustedes saben que Lear Mix y todo el elenco de esta serie Moonlight Chicken se esforzaron un montón y ni qué decir del director, ¿no? De que básicamente también es una persona que le pone corazón, ¿no? Cuando no se entrega algunas series BL, así que bueno, felicidades a Lear Mix, a todo el elenco y también al director Pia Off estaba ahí súper feliz al enterarse de esta gran noticia. Así que bueno, ustedes saben de que los chicos en sí tienen una tremenda química, así que estamos felices y orgullosos por todo lo que ellos están logrando, así que felicidades a los chicos. Ahora hablemos de Si No New, bueno comenzamos con No New, bueno el actor y cantante sigue sorprendiendo a todos sus fans, se nos viene con una nueva canción, la cual esta sería el OST de la serie BL, de Estudio Wabi Sabi, Absolute Cero, una canción la cual a todos nos va a encantar, ustedes saben que No New tiene una voz muy pero muy linda, ¿no? La canción se llama Olvídate de Nosotros, así que bueno, ustedes cuéntenme qué opinan, una gran noticia para todos los fans, la canción se va a lanzar este 26 de agosto, mejor dicho, el MV se va a lanzar 26 de agosto a través del canal de estudio Wabi Sabi, así que bueno, darle puro pero puro amor a No New, él sigue sorprendiendo a todos sus fans. Además les comento que el día de hoy fue el cumpleaños del papá de No New, sí amigos, realmente ustedes saben que el papá de No New es una persona muy humilde, muy buena, muy amable, ¿no? Con todos y básicamente varias personitas los saludaron al papá de No New, además que también sí, sí saludó al papá de No New, ustedes saben de que el papá y la mamá de No New quieren mucho así, realmente pues se conocen, se quieren un montón, ¿no? Ellos han hecho diferentes viajes durante este, hace un tiempo atrás hicieron viajes, se conocen, pues básicamente el papá y la mamá de No New quieren bastante así, y pues claro, pues sí, saludó al papá de No New el día de hoy por su cumpleaños, qué bonito amigos, qué bonito, así que bueno, darle puro pero puro amor y feliz cumpleaños al papá de No New. Ahora hablemos de Barquito y Jack Satur, bueno les comento que el día de ayer se confirmó de que terminaron las grabaciones de su serie Woohoo Bakery, una serie bien la cual muchos fans están esperando, los chicos compartieron esto mediante sus redes sociales y pues ahora los fans están súper súper emocionados, así que bueno, a tener mucha paciencia, la serie se podría estar estrenando en el mes de enero-febrero del año 2024, esta serie definitivamente a todos nos va a encantar, nos narran la historia de un extraterrestre con un panadero, así que bueno, a esperar esta serie la cual a muchos fans nos va a robar el corazoncito. ¡Hola, Apple! ¡Ala y top! ¡Mucho, me querido! Continuamos con la película de Mal y Apple, Mansuam. Bueno, la película sigue arrasando, se estrenó ya el día de ayer y básicamente ocupó, obtuvo el primer lugar. La película Mansuam hizo un fuerte debut con ingresos de más de 10 millones de VAC, convirtiéndose en la película con los ingresos más altos de lanzamiento en los cines de Tailandia. Ha sido todo un boom literal, realmente los fans se han emocionado un montón con esta serie, además de que en sí, las personas que han visto la película de A de los chicos, de Mal y Apple, de Buzz y Tom, han básicamente, han dado comentarios bastante positivos con respecto a esta película, la cual realmente ha encantado a todos los fans. Y que bueno, ustedes cuéntenme qué opinan con respecto a esta gran noticia, realmente los chicos se han esforzado un montón con este gran proyecto que ha robado el corazón a muchas personitas. Además que también Mal y Apple, junto con Buzz y junto con Tom, también han estado en diferentes entrevistas promocionando la película. Esperamos de que muy pronto también la película Mansuam llegue a Latinoamérica. No esperamos que sí, amigos, hay cruceditos y prendan velitos. Ahora hablemos de Fren Becky. Bueno, el día de hoy Becky tuvo un like bastante bonito, el cual a todos nos encantó y nos dio mil años de vida. Así que bueno, a darle puro pero puro amor. Recordemos de que Becky actualmente tiene eventos en solitario, ya que Fren, ella está de vacaciones. Ella compartió, por ejemplo, estas historias en las cuales podemos ver de que ella se fue a hacer méritos con su mamá y también con su abuelita. Así que bueno, a darle puro pero puro amor a la bella chica y esperando sus futuros proyectos. Ah, también el día de hoy se liberó un detrás de escena de la sesión de fotos de su nueva serie G.L. de Fren Becky, la cual esta se estaría estrenando en el año 2024. Hablamos a Fren Becky súper hermosas, bellas como siempre y muchos fans están esperando su serie G.L. de las chicas con mucha emoción. Porque ustedes saben de que Fren Becky tienen una química tremenda. Ya lo vimos en su serie G.L. Además de que con esta nueva serie G.L. Ya no sería Fren Becky, sino Becky y Fren. Así que bueno, agárrense porque esta serie G.L. a todos nos va a encantar. Ahora hablemos de la serie G.L. de Pearl Ichimon, Dangerous Romance. Una serie de la cual a muchos fans ya nos está robando el corazón. A muchos fans les gusta la química que transmite Pearl Ichimon. Así que si no la están viendo, se los recomiendo un montón. La pueden ver en su canal oficial de la G.L. TV. Así que bueno, cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Qué les pareció este episodio? Vemos de que Kang defendió a Sailor. Además les comento que aquí en el canal les estoy narrando los spoilers del libro de la serie Dangerous Romance. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo el link para que ustedes puedan ver los spoilers. Así que bueno, a darles puro amor. Y también los chicos el día de hoy hicieron un like bastante bonito. Los chicos divirtiéndose un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes cuéntenme qué opinan con respecto a esta bonita noticia. Vemos de que Ketá ya es tío y pues está muy feliz por la llegada de su sobrino. Así que bueno, a darle puro pero puro amor. ¡Felicidades a los papás! Así que terminamos el video. Por favor, si te gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden por favor de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho.